Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con Pokémon Joven Adventures Es una remasterización de 2018, tuvo 5 años, imagínense 2013 que está Este juego ha sido creado por fans, por lo tanto, ahí salen los créditos cuando empieza Y podemos empezar esta aventura en cualquier momento, así que síganme para poder seguir con esta Y tratar de hacerle lo más rápido y tratar de descubrir todos los gimnasios, de subir, controlar todos los Pokémon, las novedades que nos traen, podemos atrapar, por lo que tengo entendido A Kyogre, Roundon y Rayquaza, así que Rayquaza estaría aquí principal Tenemos mega evoluciones, todo tipo, así que ganasas de empezar este juego Y vamos a empezar Pokémon Joven Adventures, atrapalos a todos Empezamos, la historia Aceleramos Este es Pokémon, ya sabemos todo esto Hombre Unos playos Ok, empezamos la aventura Es Relayos Listo La Villa Raíz, empezamos Bien, está preparado, tu propia aventura está a punto de comenzar Ten valor y sufrájate en el mundo de los Pokémon, donde te esperan Un montón de retos y oportunidades Eh, con ella, con ellos Te espero en mi laboratorio, mucha suerte Corremos el mago, aquí empezamos con la historia Con nuestro personaje ahí Tenemos Se movieron las cajas Empezamos A ver La caja tiene un logo de Pokémon Es de servicio de mudanzas Aquí vamos a ver todo precioso Mamá, Laios, ya hemos llegado Bueno, saltamos todo esto Genial Ahí tenemos a Miago de arriba Excelente, el machoque De todo esto lo sabemos Sabemos que el padre está en otra ciudad No sé por qué no se mudaron a esa ciudad Y listo Laios, parece que tengo un documento de texto muy importante abierto en el escritorio Le he hecho un vistazo Otro creador Este es Hack Room Ahí tenemos Hack Room Está creado por Oscar Brook Líder Jack Líder Jack, Yuri Glaze Samu Keltil Y Piru Desarrolladores Agradecimiento a Fira Aang Adke Berserker Dark Guigilla Guigi Reoneki Frata Fox Y Fenrir Prohibidos un cuenta Bueno, ahí tenemos saludos para ellos Tenemos Una consola No hay nada en el tacho Parece que es una Pokeballo con una frase grabada Pokemon Aquamarine ¿Quién habrá puesto esto? Aquamarine Tengo que jugar ese juego Dicen que está muy bueno Pero reloj que está parado Será mejor ponerlo no Son aquí las 5 y 57 Si nos vamos a darle toda la vuelta Ahí tenemos PM Son 5 y 57 PM Ya estamos Estoy grabando algo En el 31 Un poquito antes 5 y 57 No, aquí tiene que estar 5 y 57 Casi 6 Casi 6 No te olvido de leer el documento Detecto que hay en tu PC Es importante Parece que los matcha Han terminado de colocar las cosas de mudanza Y voy a ver Como queda todo Bueno, saltamos a esto Todos los dialogos Tengo que poner la velocidad de Detecto Porque voy un poco más rápido Aquí entramos Aquí se ven dos preciosas opciones Por 3 Vamos a elegir un marco Aunque este se ve bien Yo tengo elegida Torchy Que es como poner uno medio De color fuego De ese estilo Espero que les esté gustando el video No olviden suscribirse Para poder seguir la serie Les vamos a dar 30, 40, 50 minutos Ahora Vamos a poner este Cancelamos Vamos a guardar F1 F2 Entonces Cada vez que Esperamos Hacemos esto Y el que ponemos en mi lugar Listo Y se ve excelente Ahí se ve un Kakuna Los Waterfree Un Pidgeotto Un Pidgeot Los Pidgeot A ver ¿Cómo se llaman estos Pokémon? ¿Taylow? ¡Taylow! Está excelente Aquí un gordito El que sabía estar Parecido al de Polipaleta ¿Sabías que? Puedes mencionar PokémonOS En el PC Muy bien Vamos a ir aquí abajo Porque hay que hablar directamente Con el profesor No van a decir Que se leo todo el tema En Kakuna El Butterfree Saltamos Listo Está aquí El profesor Vamos a ir A buscarlo Vamos a ir a la casa de Aura Que está aquí arriba Estuve viendo un poco Porque ya no me acordaba mucho A Folagor Siempre vemos ¿Qué hemos Folagor nosotros? Está en Oladil Oladiva Ahí dice ¿Quién eres? Bueno Ahí explica todo Si eres nuestro vecino Layos También tenemos un retoño Más o menos de tu edad Estaba súper impaciente Por conocerte Su habitación Está subiendo Las escaleras Conocer por primera vez Aura Que está haciendo referencia A Oscar Jajaja Oscar Brooke Ya está posteando Cosas en Twitter Esto ¿Quién eres? Ahí explica todo Ah sí Que eres Layos Y te acabas de mover Soy Aura Encantada de conocerte Mi sueño es Hacerme amiga De los Pokémon De todo el mundo Mi padre El profesor Apedul Me ha hablado de ti Layos Sería genial Hacernos amigos Aunque bueno Nos acabamos de conocer Oh Intento salir con mi padre A una investigación Oh Tenía que salir con mi padre A una investigación Layos Nos vemos luego Nunca llego a ella Yo llego antes Como siempre A ver Que se ve aquí Layos mira el mapa de joven Aquí tenemos todo joven De todas las ciudades De aquí tenemos Después viene a Rayis Tenemos que ir a Pueblo Escaso Después a Petalia Ciudad Petalia Pero antes tenemos que ir A la Ruta 103 Porque me acuerdo Que hay que pelear contra ella Tenemos varios puntos Pueblo Azuliza Tenemos todo Como 20 capítulos O 30 capítulos Depende de cuánto Tiempo le dedique A cada cosa Tenemos muchísimas Rutas Ciudades Gimnasios Secretos Ocultos Por aquí estaba Rayquaza Si no me equivoco Por aquí era Keogre Por aquí Y aquí arriba Y por aquí Y aquí está Groundome Bueno y por esta Zona me acuerdo Que salían Los ¿Cómo se llamaban Estos pokémones? Que Pikachu Derrotó uno A Latios 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 y Laties Así que vamos a Ir Ya quiero mis zapatillas De correr Para no estar acelerándolo Todo el tiempo Y que puedan disfrutar La música de fondo Que no se escuche tan feo Espero que mi voz Se esté escuchando bien Tenemos a Miau Acabo de oír un grito Alguien debería hacer algo Socorro Ayuda Y aquí a la derecha Arriba No te ha ido Oye Si Tú Ayúdame Por favor Usa una Pokéball En mi maletín Bueno Vamos a elegir A Torchic Justo Torchic Entramos Elegimos a Torchic Y vamos a Contra Puchillena No voy a poder disfrutar En la música Un Puchillena Ataca Betorchic Bueno Lucha Tenemos el dañazo Tiene nivel 2 Tres ataques Con lo que estuve Viendo Colagor Dice que los gimnasios Están al nivel 80 Así que Bueno El último gimnasio Así que Imagínense Lo que va a hacer La liga Pokémon Esa La ruta Bueno Sería como La cueva de Victoria Sería La calle Victoria Layos Tu padre Me ha hablado mucho Sobre ti Y veo que aún No tienes Ningún Pokémon Pero la manera En la que luchaste Antes Fue Espectacular Espectacular La sangre De entrenador De tu padre También corre Por tus venas Como agradecimiento Por haberme salvado Puedes quedarte El Pokémon Que utilizaste Layos Recibió Un Torchic ¿Quieres ponerle un mote? Si Vamos a ponerle Como mi hijo Después A los siguientes Pokémon Pueden Pueden Al primer comentario De cada video Voy a ponerle Vamos a ponerle ok 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 Y ahí tenemos A nuestro Esio Esio Auditor Ahora debe estar En la ruta 103 ¿Qué te parece Si vas a estar allí? Sí Me estoy opendo Ahora se le va a dar mucho En serio Ve y enséñale Lo que has aprendido A ver si me dan las zapatillas Por Dios Stay low Pidgeot Ya tengo mi primer Pokémon Y vamos a ir Allá No tengo Pokéballs Vamos a ver Que primer Pokémon Sale en la ruta No estoy haciendo Super Loki Ni Hard Loki Ni nada Simplemente Bolsa No tengo Pokéballs Así que vamos Más que nada Luchar Vamos a conectar Un crítico Creo que fue crítico Porque antes Los Pokémon salvajes Te atacarán Si caminas Por las hierbas altas Listo Ruta 101 Puelo escaso Ficuna Ficuna Si tu Pokémon Se encuentra débil Llévalo a un centro Pokémon Hay uno En Puelo escaso Segundo Pokémon De ruta Un Pidgey Tiene excelente animaciones Tiene nivel 3 El Pidgey Vamos a celebrar No sé por qué se recuperó No sé qué objeto tenía Se dio nivel 6 Creo que ya se... No sé si habrá agarrado alguna valla Alguna cosa así Creo que con esa se recuperan solas No sé si habrá agarrado alguna valla Si es que se lo tengo dicho El profesor se pone demasiado cerca de los Pokémon para estudiarlos No me extraña que ese Pochillena le haya atacado Menos mal que le pudiste Viendo del otro lado Y nunca pude dudarlo Bueno, vamos al segundo pueblo Se ve hermoso Vaya, parece que en este árbol se puede poner miel Se puede poner miel Vamos a hablar con todos Rapidito Creo que voy a dormir y a guardar partida Bueno, aquí vamos a guardar partida Me voy a hacer guardar Medalla 0 ¿Y esto? Si tu Pokémon se hace fuerte Podrás ir allá donde desees Cuando un Pokémon le entrenan mucho Se hace muy fuerte Aquí tengo unas personas para hablar Los centros Pokémon son geniales Puedes curar tu Pokémon y gratis Por aquí debería haber unas escaleras Pero el creador del hack se las ha cargado Usa ese PC de la esquina para las cosas relacionadas con los Pokémon No está para chatar Hola, bienvenido a nuestro centro Pokémon ¿Quieres curar a tus Pokémon? Bienvenido a nuestros Pokémon Bueno, no sabía Pero recuperamos los PS de los ataques No, creo que sí PS Cuando combates el Pokémon que está a la izquierda en la lista Es el primero en salir Prueba a hacer distintas combinaciones para el regalo de victoria Nadie interesado Lo siento, mocoso Pero el team Digo los honorables habitantes del pueblo escaso Estamos investigando un Pokémon raro que hemos visto por aquí Vuelve en otro momento Bueno, no deja pasar al pueblo Petalix Sería la ruta para ir al pueblo Petalix Si tu Pokémon está débil, usa una poción Se les ha acabado a las Pokéballs ¿En serio? ¿En qué puedo ayudarlo? Comprar Poción, antiroto, despertar Nada Bueno, obviamente elige a Mudkip Si no me equivoco Ya entramos aquí A ver este viejito ¿Qué? No tengo ninguna televisión para darte Y me gusta el café ¿Te crees que esto es FireRed? ¿O qué? Esta es referencia del juego a FireRed Pokémon Rojo Juego No puede ser referencia Entendí esa referencia Aquí tenemos Los entrenadores de pueblo escaso Solemos venir aquí a jugar con nuestros Pokémon No hay mucha actividad por aquí Tener un equipo variado de Pokémon Es vital para afrontar cualquier reto A cualquier entrenador Muchachos, no me molestes Estoy tratando de pescar Quizá uno de esos Horcers Se quiera unir a mi equipo Pokémon De tipo Y te vemos a un Horcé Bueno, vamos a subir un poquito de nivel Y tenemos un Wink-Wink Todo esto Son medio rojos Son Shiny Voy a ponerse de abajo y subo en el 7. ¿Qué aprendí? Creo que vamos a boob. Y vamos a seguir en la ruta de abajo. Y vamos a cubrir. Bueno, vamos a cubrir. ¡Tin, tin, 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 tin! Ya me lo sé de memoria, por más que no lo esté escuchando. Bueno, vamos a enfrentarnos. No vamos a subir tanto de nivel. Después sí... Más o menos de la historia. Me gustaría salir a la versión que acabo de ver y no se escucha nada al hit. Bueno, esto no va a ayudar a levelear. Aunque estuviéramos ascuas, sería más fácil. Ataque, subió por 2. Impulso de Ezio, subió de velocidad. Bueno, genial. Así que tengo primero. Y subimos un poquito de experiencia. Después, bueno, le voy a pegar una acelerada al juego y lo voy a subir a nivel rapidísimo. Y aquí tenemos... Aura. Aura. Este pequeño Piggy está herido. Será mejor que trate de cubrir. Aura. 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 Oye Pidgey, ¿te apetece venir a vivir aventuras? Seguro que conoces a muchos más Pokémon y nos lo pasamos genial Uy, soy malísimo, Leyendo Parece que a Pidgey le hace ilusión Bueno, ahí lo atrapó ¿Qué tal y yo no tengo Pokémon? Ya veo que mi padre te ha dado un Pokémon Luchemos a ver de qué... Bueno, ahí tenemos... Vamos a enfrentar a Mulky A ver qué nivel Que no sea complicado Tienes dos Pokémon encima, ¿no? Guanapidgey... Y dos cuatro, parece que no te cae detrás Golpe crítico Pidgey usó un Placar Sigamos así Regresida Primero de nuevo Quiero aprender a Asquaz Ganar un 46 puntos de experiencia Sí Nivel 8 Asquaz, Asquaz Nivel 10 El entrenador lo envió a Moodkeep Bueno, tiene ventaja porque es tipo agua Según uno que... Tiene velocidad Y ninguno de los dos tiene los ataques que sería de la tipo de clave superior de fuego y el de agua Ninguno tiene... O sea, no tiene ataques básicos Placaje Y arañazo en el clave, en el caso de Torchic ¿Listo? Tenemos que ir a la batalla Yo creo que le voy a sacar Mustanis y dejar la música Bueno, ustedes dejen en los comentarios si le saco la música O la dejo Yo digo para acelerar el juego y hacer todo más rápido Yo creo que ya sé por qué te escogió mi padre Ese Pokémon parece que ya te está tomando mucho cariño Deberíamos volver al laboratorio Y contarle nuestro progresos Saltamos por aquí, evitamos las hierbas para ir un poquito más rápido Ya está, ahí está el de equipo Por aquí Vamos Let's go Vamos por aquí, evitamos de vuelta la hierba Esa Apareció Teletraportación Todo está muy cambiado desde la última vez Que pasé por Villa Raíz Parece que el pueblo hizo reformas No está nada mal ¿Eh? Está precioso, precioso Vamos al laboratorio No, quiero mis zapatillas Quiero correr Aceleradito No hace mal ¡Abdul! Hola Layos Ya me conté Tengo que acostumbrarme No le daré a las personas que están hablando Ya me contó Ahora que ganaste vuestro primer combate Enhorabuena Ahora me ayuda mucho con mis investigaciones Aunque Aún le queda mucho por aprender Layos Encargué esto para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú Es una Pokédex Layos recibió la Pokédex Es una herramienta que guarda datos de los Pokémon Que hayas visto o capturado Listo 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 Si captura mucho Me gustaría Listo Ahora también tienes una Pokédex Es genial Toma esto, te será muy útil Layos recibió Pokéball Atrapar todos los Pokémon Layos puso Pokéballs en los bolsillos de Val Es divertido Con ellas capturo a los Pokémon Voy a ir a todos lados a capturar un montón de ellos Si encuentro algún Pokémon mono Los capturaré con mis Pokémon Listo Listo Y así se expande el mundo A nuestra A nuestra Merced Vamos a ir a capturar a todos los Pokémon A ver si me dan la Zapatilla Dame la zapatilla Ya te desprestaste el profesorador Oh Que Pokémon tan adorable Así que te vas de aventura Toma esta de Sportivius Genial Y ahora correremos a la velocidad de la luz Para correr solo tienes que pulsar el botón B No sé a que se refería Pero bueno Igual tú sabes Ah Ay Y pensar que ya tienes tu propio Pokémon Como me recuerdas a tu padre Ten mucho cuidado en tus aventuras Rallos Y así empezamos Oh Rapidísimo Oh Si, ahora si Nuestro primer Pokémon Que estraparemos Es Un zigzagoon Una bolsa Y ahí te atrapamos a zigzagoon Aceleramos un poquito Para atraparlo Dos datos de zigzagoon Zigzagoon Está todo el día Dando vueltas de aquí para allá Es un Pokémon Muy inquieto Se interesa por todo lo que se encuentra en su camino ¿Quieres ponerle un muerto al zigzagoon? Bueno después Ustedes dejen en el primer comentario En el primer comentario se va a llevar siempre el nombre de los Pokémon A ver que otro Pokémon sale Un Pidgee Un Pidgee Vamos a derritar un poco Vamos a ir a 80 gols Ahí está Atrapamos a Pidgee El segundo Pokémon Tenemos 3 Pokémon Pidgee tiene un sentido de la orientación muy desarrollada Es capaz de regresar No dice No dice Página 1 Debo No me deja Que con el mote No Le pido el coso Bueno después fuera de cámara Lo voy a atrapar Fuera de cámara Fuera de grabar Fuera de cámara Fuera de grabar Con la selección De ese canalla del Team Magma Se llevó el Pokémon Rare Ah miren un puente Genial ¿Qué dice? Piste de entrenador Cantando la vida va mucho mejor Primera persona que nos enfrentamos si tienes Pokémon es que eres un entrenador No puedes decir que no a mi reto Alguien Pokémon El primer entrenador que nos enfrentamos Joven Chano quiere compartir Joven Chano envió a Ratatá Ahí tenemos Formalola, mira Tiene ataques siniestros Uh, miren el crítico que le plante Subió a nivel 9 Es perdido, debo entrenar más Darius ganaba 80 Poké dólares Por vencer Porque plata Parece que hoy tenía que recuperar El equipo Aqua y Magma No me acuerdo Ya lo vamos a aprender Yo pienso que vamos a dejar hasta aquí el video Que sería la introducción Y mañana regresamos con otro video más De Pokémon Joven Adventure Tenemos que seguir atrapando a Pokémon De Pokémon Leveleando Y vamos a seguir Para arriba Antes de evolucionar a Torchic Vamos a avanzar en la ruta Para que se nos sea más fácil Y para que podamos disfrutar No tengamos que sufrir Peleando Para que disfrutemos un poco más Y cada entrenador que se enfrente a mi Porque si no me tengo que estar acelerando todo el tiempo Así que bueno Nos vemos pronto en otro video Espero que les haya gustado Chau chau